¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si quieren me hablan, si no apoyan, si quieren mandar algo me mandan algo y le dan todo el color del mundo, mi gente, ¿ya? ¿Estamos? ¡Estamos! ¿Qué pasa hoy día? Hoy día venimos con un video, hermano, se llama Ladronaje, es de Dieguito el Demente y Nico Bellic, así que vamos a ver qué pasa con esto, me lo mandó el otro día mi bro, así que vamos a ver qué se teje. ¿Ya? Sin más que alargar el video, maldita sea, porque siempre los videos son muy largos, nos vamos a ir al tiro con el video, ¿ya? ¡Dale tu corte, perro! ¡Eso! A ver, Ladronaje, Dieguito el Demente, Feat Nico Bellic, ya. Yo me la tiro como un robo, como un lugar no habitado, en la calle yo camino solo, por Frankie vendiendo los choreaos. Yo me la tiro como un robo, como un lugar no habitado, en la calle yo camino solo, por Frankie vendiendo los choreaos. ¡Lo lloro, lo llamo la pena, la melodía, las pasas que suenan y lloro! Ya, yo a este brother le hubiera bajado un poquito el delay, no sé si es el delay o es la reverb, pero está como muy exagerado. Lo hubiera bajado un poquito. ¡Eso! Este es lo que tiene flow, este es el Dieguito el Demente. Tiene el medio flow, el loco, este va a gastar Yo me la tiro como un robo, como un lugar no habitado, en la calle yo camino solo, por Frankie vendiendo los choreaos. Yo me la tiro como un robo, como un lugar no habitado, en la calle yo camino, como un lugar no habitado, en la calle yo camino solo, en la calle yo camino solo, en la calle yo camino solo. A ver, ¿dónde está, dónde está? Ese loco es cara conocida, wean Ese loco es cara conocida Este loco, si no me equivoco Esperen, me dejen buscarlo, esta wea hay que buscarlo ¿Dónde está este loco? A ver Este loco se llama Puta la wea, cuando quiero buscar algo no lo encuentro, wean ¿Dónde está, wean? Puta la wea, yo conozco a ese loco, wean Si no me equivoco, es el mismo, wean Este loco parece que, a ver A ver, a ver, a ver No sé si es el mismo, wean No, parece que no es el mismo Ya, estoy pelando el cable, pero no importa No importa Ya, sigamos entonces Este es Nico Belli No más firmo de la picha y por el pico todos los giles Robamos por instinto la banda de los mandriles Se creen ultra malditos, no saben qué pa'quearse Si vos no oyen ahí las mejas que tú te quieres darle Me la tiro pa' la oriente Andamos con el tonal Si Eh, el tema tiene mucho reverb Tienen que bajarle un poquito el reverb ahí Abriendo auto de toco le pongo mente Ando con los choros bien frecuente Yo le robo al rico y la remato con mi gente La picha es sicario aquí en Chile Nos respetamos, nos matamos gente Con la pistola robamos, caminamos con los choros Nos mezclamos con gusanos Tírense pa' la conderita, cura en la mano Yo me la tiro como un robo Como un lobo Y esa es de juguete Parece de juguete Parece esa que te venden ahí en Barrio May Como un robo Como un lugar no habitao En la calle yo camino solo Por flanquiz vendiendo los choriaos Yo me la tiro como un robo Como un lugar no habitao En la calle yo camino solo Por franquiz vendiendo los choriaos Oye, 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 oye El meo, cabrón Esto se la mandaron con el coro, hermano Oye, oye, oye Indica Lleguito el de Mente Dime los sacos, Diego Lleguito el de Mente Dime los sacos, Diego Managló Nico Belli Oye Dime los Julito Maraña Dímelo Guadonlito Batián Andrés Guadon Juliano Pura ficha Indica 37 Toda la ficha Total crisis San Bernardo La caro Los Malbec Puros pisos Las Mojojo Las Calilas Por siempre Una ficha ladrón Las Maiga Toda la mano, hermano Bajar Bajar, hermano El meo Corta En el caro Ese es corto, hermano Desde Santiago 7 En la casa Nico Belli El de Mente El de Mente, hermano Dando la color Ya, hermano Ay, que me cagué la risa Me parece que el Sakur Andaba metido en este video Si no me equivoco Si no me equivoco Y como yo casi nunca me equivoco Parece que sí Ya, hermano Eso fue todo por el video de hoy Vayan a darle corte ahí Apoyen a los cabros Ladronaje Desde Santiago 7 En la casa Nico Belli Díguito el de Mente Y apoyen por mano Vayan, le dejan su like Y... Y comparten el video Le dejan su comentario, hermano Y le dan color Ya Eso No olviden suscribirse al canal Mi gente Cesa Music aquí Pa, 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 pa Cesa Music Van, activan la campanita Le dan todo el color del mundo Y somos todos felices, hermano Y no se pierden de ninguna reacción Ya Instagram, mi gente Ahí Cesa Music Si van Me apoyan ahí Me siguen Me... Me hablan nomás Si quieren hablarme Si son artistas Mánden un video Alguna reacción Le damos color ahí Yo me demoro un poquito Porque como trabajo Bajo era así Eh... Recibo los videos Y ahí a la semana siguiente Los hago, ¿cachai? Así que eso, hermano Si quieren mandar algo Mándenlo o no, hermano Háblenme ahí Yo de repente Soy meo guayonado Me demoro un poquito Contestar Pero no importa No se me va a quitar ¿Ya? Eso Eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Cesa Music En la casa perros Y hasta la próxima Chao Uoooooooh ¡Gracias!